El cumpleaños del abuelo Montiel Ya en la noche, después que dejaran a Juliet tranquila, mejor, todos cuadraron para encontrarse en la salida norte de la ciudad a las doce y media de la tarde, del día siguiente. En la casa de la abuela Andrea. En la habitación de Camilo. Gisele. Oye, ¿cómo te diste cuenta de lo que le estaba pasando a Juliet? Camilo. No lo sé, las cosas jamás pasan por coincidencias, estaba buscando un buen sitio, la vi como asustada, luego veo, van tras ella esos manes, bueno lo demás es historia. Gisele. ¿Sabes tienes la capacidad o la suerte de llegar en el momento justo indicado para las personas? Camilo. ¿Quién sabe, pero la verdad es que debemos llegar a las personas para mejorar o empeorar sus vidas, sea enseñando, embarrándola o haciendo cambios? Gisele. Hasta el momento has llegado a nuestras vidas para mejor, no podemos ser egoístas, más personas necesitan a gente como tú, que sepa, comprenda las circunstancias de la vida, no todo el mundo está dispuesto a arriesgar mucho a cambio de nada. Camilo. Yo arriesgo por verles una sonrisa, lo hago porque quiero, puedo y me nace, así como lo hice por las fufas, Juliet no es la excepción, nos vamos a tropezar a gente con problemas mayores y más duros, podremos ayudarlos pero antes de eso tenemos que ayudarnos nosotros mismos sin estar bien, no puedes hacer que otros se sientan bien, lo que sí sé, estoy seguro, mis problemas serán tan grandes, aún ustedes podrán tener toda la voluntad del mundo pero no podrán ayudarme, por la sencilla razón, superarán sus límites, capacidades y no quiero se sientan mal o frustrados. Gisele. No pienses así, ¿qué problemas puedes tener tú, los solucionarás con o sin ayuda? Camilo. Sabes mi padre me dijo jamás sería feliz porque miro a las personas por encima del hombro, me creo superior. Bueno, solo quiero lo sepas, cuando te diga, detente ahí, corre, o no hagas nada, confíes en mí. Sepas aún cuando te diga corre, no me esperes, voy tras de ti, pues el héroe es aquel quien no corrió cuando todos los demás lo hacen, carezco del miedo, pero más aún tengo la habilidad de evaluar situaciones, si sé que puedo darles tiempo a ustedes para que salgan bien librado lo haré pero jamás sacrificándome pues no tiene sentido, todos estén bien, luego la culpa los invada por mi sacrificio pues habrá sido en vano. Gisele. No pienses así, no importa lo que te diga tu papá, vas a ser feliz a tu manera, mira todo lo que has aprendido, logrado, tus abuelos te aman, Eduardo es como tu hermano, Leonardo es tu amigo, estoy segura que hasta nuestros compañeros de colegio, te estiman, te admiran pues particularmente yo, estoy orgullosa de ser tu amiga, ahora estás mayor, piensas de forma ingenua, no tienes que demostrarle nada a nadie, eres tú, una persona amable, tierna y justa, los otros crean eres un déspota y egocéntrico de malas ellos no te dan de comer, tu forma de ser es por tu saber ahí nadie te supera, experiencias de vida, golpes que te han dado, has sabido soportar, vamos Camier es un ser especial un ángel, Camilo. Digamos mitad y mitad lo mejor, lo peor de ambos mundos puedo hacer el bien o lo justo por el mero hecho que sea hacer el mal puro en su más grande expresión, no quiero nadie como tú, o los que dicen y demuestran amarme, vayan conmigo al abismo, tomar decisiones justas las cuales tendrán consecuencias a futuro en el momento todos pensarán, me equivoque pero no ser así, hasta tú en algún momento me llegarás a odiar pues pensarás, tus acciones serán las correctas, no hacer así, serán correctas pero no las justas. Giselle No pasará, no te odiaré, no llenaré mi corazón de rabia o irá hacia ti, empezado era la persona quien realmente eres, como de odiar a una persona como tú, única, no las haya montones, pues a pesar de todo unos pocos te conocemos, ve y a te seguíamos en tus locuras, bueno todos a excepción de Carlos a estas alturas te odia pero porque él quiere, bueno si yo también tengo que ver, pero sólo a él se le ocurre que puede tener todo lo que quiere en las circunstancias en las cuales él mismo. Se armó, uy menos mal fue un simple beso, ¿qué tal si hago lo que te hice en Santa Marta, ay no menos mal no estaba tan borracha? Camilo Borrachona, ves porque a ti te tengo miedito, eres mala cuando estás ebria, violadora. Giselle Ay Cami no seas así, por eso te admiro más, me armé de valor ahí pues pensé, así estarías junto a mí, me equivocaba si hubiera pasado no estuviera hoy aquí en tu casa, no habría sucedido todo lo que ha sucedido, sea para bien o mal, aún no lo sabemos, quizás tú si lo sepas, otro le daría miedo a una persona como tú, fría, calculadora, pero ese no eres tú, ya lo comprendo, el Superman pero con la personalidad de Batman, sombrío quien no confía en nadie. Camilo ¿Sabes quién se autoproclamó Batman? Fue Eduardo, los demás dijeron entonces, tú eres Superman, pues Robin, no puede ser ya que eres un monstruo, así es como en la universidad se inició esa moda, donde veían el carro o Eduardo, buscaban, decían dónde está ese, está el otro, los superamigos, a pesar de sólo compartir una clase cuando inicie, al terminar mis clases, Eduardo ya estaba buscándome, fo o hola, Alfredo que están en la fundación, nos sentábamos a recordar cuando estábamos en el colegio, de pronto de la nada ya no eran sólo ellos, habían más y nuevas personas, eran muchas de todas las facultades, nos buscaban. Gisele No solamente Eduardo, era a ti, pues puedes hacer lo que sea, ante ellos eres único. Su amigo antes que nada. Camilo Esperemos a mañana, las batallas que faltan por librar, en el momento más oscuro veamos si estarán, quienes estén serán de mi ejército ese ejército que luche por lo justo, no por lo que quieren todos. Gisele lo abraza, la abuela sentada en el patio escuchaba todo. En su silla de plástico, sonriendo, entendiendo su nieto había empezado a reunir personas, no lo dejarían sólo cuando ella no estuviera. Así abrazados se quedaron dormidos, la música tenue, que había puesto Gisele, sin percatarse Camilo. Al día siguiente Eduardo Bueno fufas, familia, organicemos bien la ida, voy delante, Gisele de última en el medio, Brigitte con Ana María, Juliet la compañía Melisa y Rosa, el señor Arturo y familia. Camilo Bueno listo, vamos para la finca. Así todos llegaron a la finca, la pequeña Lulu, en futuro Azarel, esa es otra historia de años, muchos años después. Al llegar a la finca Elena Ay, llegaron, ¿quiénes son estas bellas personas Camilo Andrés? Bienvenida Andrea, Xiomara, Eduardete Camilo Amigas, mami Elena, Mira Gisele y su familia, las fufas Brigitte, Ana María, Juliet, Melisa, Rosa, el abuelo y tío Toño las conocieron e invitaron. Elena Bueno bienvenidos, siéntanse como en casa. Toño Oh Monaco, Eduardete, ¿qué pasó con tu grúa? Eduardo No joda tío, está trabajando estos días, no le dieron vacaciones, pero bueno estamos aquí suelta a los buisquisitos, estoy seco. Así Eduardo con los tíos de Camilo empezaron bebiendo, colocando música. Elena Mira Antonio el poco de nietas que te salieron, te traen regalos. Antonio Hombre qué gusto y placer, mis hermanos y hermanas están aquí, se las presento, miren las novias de Camilo, pero esta la más hermosa es la oficial. Gisele Ay abuelito gracias, mire lo que le compramos con mucho cariño, las amigas de Camilo también, mire mi papá Arturo y mi mamá Isabel, mi hermanito Arturito. Arturito Me deja montar esos caballos. Antonio Ya le digo a Giovanni mi hijo que te lo ensille, te lleve a dar una vuelta mi hijo. Arturo A Ámbar gracias señor Antonio Antonio Somos todos familia, quien quiera a mis hijos yo los quiero. Andrea Oye Antonio, estoy seca como dice Eduardete, dame costeñita. Antonio Listo ya viene, Toño Frías, dale una botella de sello negro al señor Arturo, a Eduardete para que le dé a las niñas, muévela. Así los viejos por así decirlo hablaban mientras los primos, primas de Camilo lo molestaban. Nando No joda Cami no te veía desde el 19 de diciembre, fuiste con este para el hotel. Camilo Amarica, estábamos celebrando, se hizo tarde salía mejor en el hotel. Melisa A verdad tú eres el capitán del restaurante. Nando Gerente administrador, que no es lo mismo. Camilo Vendedor de comida más nada. Nando Ir a marica por mí es que no pagas cuando vas a comer, te cobro el doble a partir de ahora. Camilo Te jodes Jean Paul es quien te ordena, a mí no me van a cobrar nunca. Llega Gisele Camilo la presenta a todos sus primos. Juliet Ay yo quiero montar a caballo, son bonitos. Gisele Corre Boa, mi hermanito se lo llevan así que aprovecha, todas las fufas se miran, salen como niñas a montar las yeguas y caballos. ¿Leonel? Oiga primo vamos para el jauey. Camilo Vamos pues, Nando, Catalinito, William, Jorge vamos pues. Así fueron Eduardo, Gisele se quedaron también querían montar a caballo. Una vez en el jauey, los primos de Camilo retan a Camilo y a Leonel para que se bañaran desnudos en el lugar. Ellos sin tapujo se tiraron desnudos, Nando y ellos corrieron con las ropas de sus primos, al llegar a la finca con las ropas en las manos, ahora una de sus tías, le dice Antonio, Elena y Andrea la travesura de sus sobrinos. Andrea Eduardito, corre mijo llévale la ropa a Camilo y Leonel ese par son capaces de venir a cien cueros. Eduardo sal corriendo, quita la ropa Nando, cuando mira, dice, demasiado tarde mami Andrea y vienen como Dios los trajo al mundo, todos miraron, reían, Eduardo aún así salió corriendo, mientras ellos, Leonel y Camilo venían con sus vergüenzas al aire, las fufas, la familia, Gisele, Xiomara reían mirando la poca vergüenza de ese par. Juliet Bueno está bien, al parecer sus dotes son de la familia Montiel, no están nada mal, aunque Leonel es mayor, está gordito pero bueno, hay esos chocolates de Camilo hay que morderlos. Melissa No jodas si amiga, lo violamos entre todas. Gisele No joda ustedes no me respetan eche con esas lisuras. Xiomara Y lo hacen Gisele, para bolas, Brigitte y Ana María esas no se despegaban de Camilo el año pasado, pensé que Ana María buscaba a Eduardito hasta que hable con ellas. Brigitte Ay señora Xiomara ya y se le sabe. Giovanni Hombre como así en verdad todas ustedes son las novias de mi sobrino, no pierde tiempo ese carajito, lo voy a joder, ahora por venir así mostrando sus vergüenzas. Ana María Ay tío no, le damos un besito, no lo regaña sigamos, llévenos a pasear en los caballos. Giovanni Bueno está bien. Ven Arturito vamos, vas conmigo porque después te caes. Arriba todas ustedes Eduardo que venga después. Así todos hasta la señora Xiomara salieron de la finca en los caballos y las yeguas. Andrea Mira Nando pareces no conocieras a tus primos, menos mal todos somos familia sino tronco de lío. Isabel Yo sabía más o menos cómo es Camilo pero la verdad es que me sorprendió. Arturo Ámbar qué vaina Antonio Mis disculpas por el show Camilo ¿Cuál show deberían de pagarme? ¿Leonel? ¿Verdad que sí primo? Bueno la fiesta siguió hasta que cada uno se fueron marchando en sus carros, en los buses, las novias y esposas de los tíos de Camilo llegaron y se fueron con sus respectivas parejas, ya cuando se marchaba Camilo y su tropa. Antonio Mi hijo me alegra trajeras a tus amigas, de Eduardo no pues ya es costumbre, no mentiras me alegro mucho, vinieran estoy feliz. Así el abuelo montía abrazo a su nieto, a Eduardo, a todas las fufas, a Gisele, estrecho la mano del señor Arturo y la señora Isabel, abrazo a Xiomara, a la abuela Andrea, les dio comida para llevar, frutas como melón, patilla. En el camino de regreso Eduardo No joda mami ese Camilo es un cuento le valió tres tiras que no tuviera ropa. Xiomara Aparece, no lo conocieras además ahí solo los extraños eran prácticamente la familia de Gisele, pues los demás somos más que familia, hemos estado con ellos prácticamente toda la vida, ahora bien esas fufas, no se asombraron de los dotes de Camilo, como mujer sé que ya han estado con él. Eduardo No joda si mami esas son la vergarida, hablan con Gisele como si nada en la vida, pero Juliet no comió de espanto, pero tengo mis sospechas, ese Camilo ya la castigo. Xiomara Mientras la sepa hacer, no molesten a Gisele está bien, pero Gisele debe pararse firme, decirle a Camilo que es lo que son, para donde van pues si ella no lo hace el sigue igual. Eduardo Yo se lo dije de otra forma pero la muy pendeja parte de un supuesto, va a terminar en un error. Ella es la quien va a salir odiando a Camilo como resultado de sus acciones. Xiomara Si ya se lo dijiste bien, ella verá ver pilas dale para la casa, paras en un centro comercial, necesito un baño, esos vinos mejor dicho ya me tienen es lista. Eduardo Herda vieja ya no aguantas, ahí me traje dos sello negro que me dio ti otoño para mañana en el country. Melissa No joda Julie, vamos listas, borrachas, tu fresca te la pasaste comiendo, paseando en la yegua, contenta por ver lo que te vas a comer cuando Gisele se descuide. Juliet Bueno me tocaba manejar ahí llevo una botella de vino. Me la dio el abuelito Monty, buena comida, bueno como se te ocurre, le voy a hacer eso a Gisele, esa serás tú no me joda. Melissa Sí, la verga a mí no me engañas marica, todas estamos aquí es por Camilo, más que nuestro amigo ese manihueputa sabe hacer unas vainas marica, él sabe, cuando yo le diga, bien rico que es. Juliet Sí, cuenta marica Melisa Eso es mejor vivirlo en carne propia marica, si te lo cuento, recuerdo termino masturbándome marica, deje así. Rosa, dormida en el asiento trasero. Mientras en el carro de Camilo. Gisele Ahí la pasamos del putas, yo no había montado así a caballo, en burro porque fuimos al parque Tairona Papi alquiloburros para ir. Andrea A las fiestas de los Montiel son así, comida, más comida y buen trago, ni hoy ni mañana cocino, comen pastel, carnero recalentado, si quieren cocinan ustedes yo no hago nada. Camilo Yo hago los desayunos hasta el martes, Gisele recalienta ese poco de comida, hago juguito de melón, nos comemos las patillas. Gisele Ay sí rico, mis papás van felices, dicen, llevan más cosas, ahora ven el regalo pequeño para lo que bebieron y comieron. Andrea Bueno vas a tener que orillar el carro pues necesito hacer del uno, pilas mija. Así se orilló Gisele, los demás bajaron la velocidad. Al ver, era para ir al baño todos pararon para ir al monte. Ana María No joda un poquito más, me meo, erda marica que relajo. Brigitte No joda si marica, si no es por la mujer maravilla, orilla el carro, mejor dicho, yo queriendo llegar a la 93 marica. Xiomara No quería el monte pero ya no aguantaba. Isabel Erda sí, yo no decía nada pero no creía aguantaría hasta la casa. Eduardo A regar monte que más toca. Camilo Serán ustedes, ya están viejos, yo fresco. Melisa No joda marica, toca bañarnos cuando lleguemos, sí, no, se nos abomba, no hay papel para secármelo. Rosa Con la braga o pantaletas marica. Juliet Eche, no voy botarla me salieron a 60 mil barras no a 5 mil como las que usas tú. Rosa A joderte carita verga. De brasier y solo cucos ni el de año nuevo, puro leoniza. Eduardo Quien me la sacude no me joda, pilas, esta vaina ya está oscura, mañana toca el country pónganse pálidas. Andrea Ya dejen la rechera, vámonos los mosquitos están jodiendo. Xiomara Bueno si es verdad vámonos, también está aumentando el tráfico, no falta el borracho imprudente. Así todos retornaron a la ciudad. En la casa de la abuela Andrea, llegaron. Sacaron sillas a la terraza, Camilo calentó pasteles los favoritos de los tres, ahí se enteró a Gisele les gustan los de cerdo, ahí recordó, ella lo comió camino a Santa Marta. Milagros A señora Andrea se fueron, me dejaron tronco de pava por aquí, el Leonardo se fue, para Simón, la loura él también se fue. Andrea A usted no había venido, no te lleve para la finca de Monty. Te jodiste, entra, come lo que quieras, hay buen pastel, carnero con yuca, cilantro picado. Gisele Sí, todo está bien rico. Así Milagros entró, comió a su gusto. Camilo No joda te ganaste a Leonardo de primo. Gisele Mildred ahorita se aburre ellas como tu versión femenina. Nosotras las mujeres comerse a un hombre es más fácil, claro tú eres la excepción, conmigo pues, porque sé, no dejas prenda libre. Camilo No lo dudes. Andrea Oye Camilo la hiciste linda hoy, no te dio pena con la mamá de Gisele, el papá, mandas huevillo a hacer eso. Gisele Abuelita tu nieto no conoce la pena, además mis papás la cogieron a folclor, yo igual, la que hacía caras lascivas era la guitarrita esa mujer es bien pervertida. Camilo Más, no jodas así escandela viva teza quien la ve así chiquitita, en fin Eduardo me dice, en la cafetería cuando empieza a contarle a las amigas de sus proezas sexuales las dramatiza. Yo no la he visto pero él sí, se muere de la risa, las amigas rojas no sabe si de la pena o de lo arrechas. Andrea Así hay mujeres, no solo ahora antes porque será más recatada, había más pudor. Llegará el momento, eso se perderá. Gisele Bueno abuelita lo que dices es verdad pero es que ya se pasan. Andrea Mi hermana Juditla que nos regaló el pescado ella es enfermera, ese día no salió con una de las suyas porque le dije, cuidado sales con las tuyas, viene la amiga de Camilo no me hagas pasar pena. Ella te hubiera mamado gallo, si eras una novia de Camilo, que si ya te dejo como pocheche. Camilo reacciona, quiso impedir que Gisele preguntara pero no pudo. Gisele ¿Y quién es ese? Andrea ¿Hay el que te dejo el culo lleno de leche? Te jodí bueno cosas como esas son las que hace mi hermana. Gisele Anda abuelita, me jodió. Todos muertos de risa. Así pasaron el resto de la noche hasta irse a dormir. El country Camilo despierta, lo primero que ves el rostro de Gisele, mirándolo, sonriendo. Camilo Camilo Buenos días, corazón de melón, ¿por qué me miras así? Tengo muchas lagañas. Gisele No solo te detallaba, veía lo plácido de tu sueño, buenos días cachete ese pan. Camilo Ah creo, eres la única o mejor dicho no tienes apodo, serás princesa de Disney desde ahora. Gisele Bueno si me gusta la abuelita fue la quien me dijo así. Lo queda mirando, lo besa. Camilo Ah no me he cepillado. Gisele Yo tampoco, levántate a hacer el desayuno en eso que vamos con la abuelita. Son las seis de la mañana, bañate, vamos a la olímpica de la catorce, compramos para que nos hagas unos omelet bien ricos. Camilo Bueno está bien. Así se bañaron, fueron a hacer compras, la abuelita seguía dormida. De camino suena el celular de Camilo Eduardo Súper, buenos días, espero amanezcan bien, oye las fufas, Juliet, van al country, Claudia no puede irle figura trabajo, Carlos va con su entrada, estará solo pues ahora está pasando mala barriga, te digo para que lo sepas, le digas a la tuya, a mi mamá invito a mami Andrea, estaremos todos. Freddy y ella salieron de pistolera en fin ya sabes como es la jugada con mi mamá y mi padrastro, que donde andas, ya partiste la cama, esa luna de miel está bien buena. Camilo Vamos a comprar para hacer el desayuno, anda rayo estrenando la licencia, quiere hasta comprar una caja de fósforo manejando. Gisele Ahí entonces quedan tres días de vacaciones, me toca aprovecharlos. Camilo Ya la escuchaste. Eduardo Dile, para joderla, vaya duro mujer maravilla ha salido coronada. Camilo Era princesa de Disney pero verdad mejor que sea la mujer maravilla. Gisele Hay verdad ese también me gusta, dile a Eduardito, si quiere venga a desayunar con nosotros si no lo ha hecho todavía. Camilo Ya escuchaste Batman, vienes o no. Eduardo No joda ya hoy pa' ya, aquí compraron fue fritos, que de fallo, que vas a hacer, algo sabroso, bastante marica el problema es de filo, ayer se tiraron toda la comida que dio el viejo Monti, de vaina las hojas de viajado quedaron, ni los huesos del carnero vi. Camilo La mujer maravilla quiere omelette, pero no me ha dicho de que así los haré de champiñones con queso crema, con pantajado, cappuccino y juguito de naranja. Eduardo no marica ya estoy montado en el carro llego en veinte, yo compro las naranjas por aquí están más baratas. Camilo Listo pues, no spi Gisele Es Eduardo si traga, no engorda, yo desde que ando contigo creo me he engordado, me tocará empezar a ir al gimnasio al igual que tú, al de donde trabajo pues es gratis para nosotros. Camilo Aprovecha, es bueno hacer ejercicio, en el momento dejes de hacerlo, volver a retomar las rutinas da flojera. Así compraron todo para los omelette, regresaron a casa. Andrea Arajo está donde compras, que vas a ser mijo lindo, algo rico pues tengo hambre, allá adentro está Eduardito exprimiendo naranjas trajo, como cien naranjas, ustedes como siempre exagerados para comer, bueno termino de limpiar la terraza, voy a desayunar. Camilo Listo mami esto lo hago en un dos por tres cero nervios. Suena el fijo de la casa, lo contesta Gisele. Gisele Buenos días familia Mancini, a la orden. Isabel Arajo mija ya contestas que bien, llamaba para ver como amanecieron saber como te va en la luna de miel, así como tu papá dice. Risas Gisele Ay mami ya vas a molestar como mi papá, ya te iba a llamar, por aquí todo bien vamos a desayunar, voy a probar a ver qué tan delicioso cocina Cami, pues ya sé que baila bien. Isabel Hombre que baila bien, no cocina bien, hombre que cocina bien no es bueno en la cama, eso dicen pero con Camilo eso no va, oye a qué hora se van para el country pues, Siomar acaba de llamar para invitarnos. Ella lo había dicho ayer en la finca de tus nuevos abuelitos, volvió a llamar, confirmar la invitación, de paso preguntar si ustedes estaban aquí, le dije, mi hija ni la conozco desde el miércoles, se fue no suelta a Camilo ni a la señora Andrea. Gisele Aquí está Eduardito, bueno eso empieza a las 3 de la tarde, me imagino a las dos iremos saliendo, además deberían venir acá, almuerzan voy a hacer una zaragoza, con paticas de cochino, arroz blanco, es lo que mejor se hacer para que la abuelita, Camilo, Eduardo y ustedes coman. Isabel Bueno le digo a tu papá, nos vamos a las 11 para allá, cuídate mija, besitos a ti, a todos allá. A llevo aguacates los trajo tu papá. Gisele Bueno mami te espero, nos pi. Andrea ¿Quién era, tu papá o mamá, pues ya te iba a decir, los llamaras para se vinieran para acá. Gisele Mi mamá, mami Andrea, si les dije se vinieran, sin haberle dicho a usted, mil perdones por ser arbitraria, qué pena. Andrea Tú eres boa, no me molesta, además ya la hemos pasado rico todos juntos, hoy escuché a Eduardo que las fufas van al country también. Gisele Ah sí, también Carlos, pero en fin vamos a divertirnos mami Andrea. Andrea Bueno vamos a poner premura al desayuno ese par están mínimo hablando. Cuando llegan a la cocina ven a Eduardo partiendo, batiendo los huevos mientras Camilo está friendo los champiñones, concentrado Eduardo en ver cómo Camilo hace los omelet, así mismo Gisele, la abuela Andrea, mientras la abuela riendo dice, No mijita eso no lo sé hacer yo Camilo sonríe les dice, lo aprendí viendo a los chefs del Tamaca, preguntándoles pues sale caro ir al hotel Plaza Barranquilla, desayunar allá. Eduardo Pa' joderte allá tú no pagas. Camilo Yo no pero, la abuela, Gisele y tú sí. A mí no me gusta comer solo, quizás en un futuro pero ahora no. Gisele Ay huele rico, debes saber rico. Así desayunaron deleitando lo sabroso de los omelet, junto con la abuela. Gisele picaba los vegetales, verduras para la sopa de Zaragoza, Camilo lavaba las paticas de cerdo, Eduardo montado en el palo de guayabas bajando pues quería tomar jugo de guayabas. Los papás de Gisele llegaron, su hermanito estaba en la casa de su tía en Simón, todos en la terraza del patio se reían, molestaban, Camilo le llevó almuerzo a Leonardo el cual se iba a Simón. Suena el celular de Eduardo. Juliet Ajá Batman, ¿vienes por mí o voy en mi carro? Eduardo Ah, herda verdad yo voy por ti, paso por un amigo, voy por ti, tranquila canario negro, eso va. Juliet ¿Dónde estás, se siente bulla, risas, estás con Cami? Eduardo Sí, donde mami André, estamos almorzando, mejor dicho me vine desde temprano desayunamos, ya te paso a Cami. Camilo Hola, ¿cómo has pasado y sentido? Juliet Ay mi amor, bien muy bien, más tranquila, ya mis papás saben de lo sucedido, te mandan a decir, muchas gracias por cuidar de mí, hubiera sabido, estaban divirtiéndose en casa de la abuelita me hubiera ido para allá desde temprano. Camilo Camilo Estás tu casa puedes venir cuando quieras, bueno nos vemos más tarde. Juliet Hoy me las desquitó de ayer, quiero bailar, beber hasta desfallecer, besitos, nos pi. Mientras le suena el celular a Giselle Brigitte Ajá mujer maravilla, ¿a qué hora nos pillamos en el country? Aquí están el resto de fufas, nos vamos para tu nueva casa ok ok, cántala. Giselle Satara nos vemos allá en el country ok, aquí están mis papás, Batman va por la mamá, Juliet, y un amigo de nosotros. Brigitte Uy, está bueno el man, presentas. Giselle Es él quien te conté, ahí más o menos no se te decir. Brigitte Ah no mija cuando ya uno prueba a un Camilo los demás parecen es pan seco, la entiendo, salud es por allá, bueno ponte paliducha, hoy si te vas a emborrachar, yo pago el taxi para, te recojan en palita marica, así puedas violar al tuyo, la abuelita los regañe por los gritos. Giselle Mira está, hijueputas, no seas así, calma la marica. Brigitte No joda tú crees, si yo estuviera en tu lugar, mami Andrea ya me hubiera echado de la casa por lo escandalosa, por secarle los huevos al nieto querido, la madre marica. Giselle Esa eres tú, eres arrecha, yo soy más calmadita, aquí ella dice hagamos el salto del tigre con confianza, te es a la abuelita, no creas, la monta feo, ayer lo regaño por llegar en cueros cuando le cogieron la ropa. Brigitte No joda marica, me perdonas pero yo llegué fue prendía, me masturbe en el nombre el tuyo. Giselle Hijoeputas tú eres la patada, echa al menos disimula, no me lo digas, sabes esa vaina me emputa. Brigitte A amiga cero nervios ese man es suyo, solo suyo, debes exponerle corre a marica porque si no se come a todas las que se le atraviesen, no spi, voy a bañarme ya estoy hedionda culito. Giselle No spi, arrecha Al llegar al country, estaba el checo a costa quien conocía a Camilo pues había sido novio de la hermana de la madrina de Camilo. Checo Oh Camilo que bueno verte por aquí, apoyes el evento. Camilo Te iba a llamar para que me dieras boletos de mañana el que haces por Villatarel, pero no. Checo Si quieres te las doy cuantas quieres. Camilo Ves a esas mujeres de allá, junto con Eduardo y mi abuela, toda esa gente es mi familia si no aguantas y vamos me figura pagar. Checo Te regalo tres nada más, mucha gente, vamos para melas presentes esa grandota esta linda, papi. Así llegaron a la mesa donde se habían ubicado todos, unieron tres mesas largas para estar todos en la misma mesa. Camilo presentó al checo, las fufas contentas por conocerlo, empezaron a tomarse fotos con él, al igual Camilo y Eduardo junto con Carlos. Checo saluda a la abuelita Andrea, se dirigió a los camerinos a la espera de su presentación. Carlos Oye Eduardo, esas viejas quienes son, bueno ya me las presentaste, pero están es buenas. Eduardo ¿Te acuerdas que te dije, Camilo era el pan de bono el cual todas quieren, bueno esas son sus conquistas, lo mejor de todo las puede tener a todas, son ya amigas de Gisele, son hermanitas de leche. Carlos Carlos Irá para joderte, no puede ser. Eduardo Papi el único quien come bofe aquí eres tú, yo agrede vez en cuando pero Camilo Andrés, marica, ese come es puro lomito fino. La altota esa está en peo con él, ahorita la calza, las otras esas ya son historia, en fin tomate este trago lo metí de contrabando, cortesía de los Montiel, pues ayer estábamos en el cumpleaños del abuelo Montiel, que recocha y relajo marica, para que hijueputa, bájese de esa nube, a beber no vengas a hacer tu show cuando estés borracho porque te jodo maricón. Carlos Carlos No marica, que vaina, echa para acá, estoy seco. Los papás de Gisele, la señora Xiomara, la abuela Andrea, estaban admirando el show de polleras, divirtiéndose, Camilo como sultán, entre mujeres bellas, prácticamente suaren personal. Gisele a su lado, del otro Juliet, le seguían las fufas quienes bebían Smirnoff, de pronto, empezaron a poner música, suena mi viejo motel, Gisele toma Camilo de la mano, salen a bailar, todos miraban, las chicas aplaudían, veían lo bien que bailan, entre ellas salen a bailar, Eduardo se levanta a bailar junto con ellas, Carlos baila con Juliet, las fufas bailaban entre ellas, Gisele con los ojos cerrados bailaba con Camilo, inicia una nueva canción, era, no morirá, la que bailaron en el centro comercial, entonces Brigitte, Ana María empiezan a aplaudir, todos los rodean, Eduardo sonríe, Gisele le había contado lo sucedido. Brigitte Esa es la canción la cual te da por la cabeza amiga bailen con gusto. Como si fuera una coreografía, las fufas bailaban, Eduardo, Carlos se sentaron, las personas en el salón aplaudían, en su mayoría eran personas mayores, eran pocos jóvenes como Camilo y compañía. Gisele y Camilo bailaban como si no los viera nadie, las chicas alegres haciendo su coreografía, la abuela Andrea aplaudía, riendo a carcajadas, los padres de Gisele veían alegres como se divertían su hija y Camilo, Xiomara chiflaba como camionero muerta de risa. La canción terminó e iba a iniciar el checo a cantar, pero antes les dio un saludo a todos los que acompañaban a Camilo, la fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Carlos Oiga Camilo, tú eres la verga, lo respeto espero no lastimes a Gisele. Camilo No lo haré, debiste hacer las cosas diferente, pero bueno ya aprendiste, ahora afronta lo que te viene, espero te vaya bien, de verdad, bueno si me odias no me importa, hice lo justo. Carlos No te odio, te envidio, tienes una suerte la cual nadie más tiene. Camilo Bueno come, se te baje la pea, no vayas a llorarle a Gisele porque te joo marica. Carlos No tranquilo ya no lo haré más. Juliet Gisele, te respeto, admiro, acabo de llegar a sus vidas, deseo sean felices, pero si te equivocas, pierdes a Camilo seré yo quien te lo robe, pues hombre como el no he conocido, no creo conocerlo. Gisele Lo sé, no te preocupes, el feliz es para siempre solo es en historias, pero algo lo cual me ha dado cuentas con Camilo Andrés pueden ser reales, no me molesta, me lo digas, al contrario te admiro por decirme de frente pero la vas a tener dura, mira todas esas como lo miran, le brillan los ojos, si es Melisa mírala como se muerde los labios, le hace caras lascivas, son un cuento, estoy ebri al igual a ti, estoy feliz por conocerlas. Reencontrarme con mis amigos de antaño, aún no me lo creo, estos meses junto a ustedes, a Camilo han sido espectaculares, únicos, Brigitte se ha vuelto una buena amiga, tú, las demás, solo te pido algo, si yo no estoy por la razón que sea, cuiden a Camilo él es especial, lo sabes. Juliet No te preocupes, lo cuidaremos con garras de acero, él merece ser feliz. Camilo Ajá damas de que hablan, ya es hora de irnos, bueno te llevo a tu casa Juliet, esta no puede manejar. Me toca, Eduardo ya está bien lo hice que desde las 10 no bebiera más, comiera, igual el señor Arturo, la Brigitte ya viene el chofer del papá por ellas para llevarlas. Giselle desde su silla lo abraza. Giselle Tú eres mío, te amo Camilo Andrés Mancini Montiel. Camilo Ya vas con tus pesadeces, no aguantas trago, come, bebe agua para que se te quite, Julie ayúdame ahí con la borrachina. Juliet Ay no seas así, ella está siendo toda linda contigo, sales con esa, bueno Giselle comamos para irnos. Isabel Camilo, señor Andrea, Xiomara, gracias por estos días, espero sigamos haciendo más recuerdos bellos como este. Xiomara Ay niña, así será somos todos una gran familia, nuestros hijos son nuestro orgullo, Camilo es el pegamento el cual nos une a todos. Andrea Gracias a ustedes por querer al loco de mi nieto, cuidarlo. Arturo El placer es nuestro, ustedes son especiales hay que tratarlos como tal. Camilo Bueno suegro, muy amable por sus palabras, la verdad me siento agradecido con Dios y ustedes, no tienen la menor idea de cómo me siento ahora, me dan ganas de seguir, hacer mucho más. Eduardo Bueno super nos vamos, llevas a Julie que yo llevo a este man, ya está listo de vaina no ha llorado. Xiomara Ni que llore porque lo jodo, hay Carlitos que vamos a hacer contigo, pero bueno nos vamos. Hasta mañana, los espero en la casa voy a hacer un sancocho trifásico, no me fallen ustedes fufas ya saben. Las fufas en coro Bueno mami Xiomara pa' allá vamos mañana. Gisele Ay no, me volví a pasar de tragos, Camilo llévame cargada, me siento mareada. Camilo Bueno arranca pa' tu casa, aquí están tus padres que te lleven. Arturo No mijito ella dijo, hasta el miércoles de cenizas, chao ese chicharrón es tuyo, nos vemos mañana. Isabel Sí, chao, en octubre quiero mi nieta. Andrea Bueno ya dejen la pesadez, vámonos, pilas Camilo carga la tuya, que mujercita para pesada mañana la regaño. Todos ríen. Juliet Vamos Gisele, verdad que si eres pesada. Camilo la cargó, la llevó hasta el carro, la sentó junto a la abuela, Juliet de copiloto. Eduardo, las fufas, la familia de Gisele pitaron despidiéndose. Camilo sube por el Villa Country buscando Boston donde vivía Juliet, al llegar a la casa de Juliet la abuelita quería usar el baño, entró a la casa de Juliet, al regresar le dijo a Camilo. Camilo Oye mijo pídele a Julie un hijo de la planta aves del paraíso. Camilo Mañana se la pides donde mami se omara. Al llegar a casa la abuela se baña, Camilo obliga a Gisele lo haga, esta se acuesta, entre sueño le dice, ahora no me vayas a dejar sola, no me tengas miedo, te quiero aquí a mi lado, despertar como esta mañana, te amo Camilo Andrés. Camilo sonrió, la abrazó de cucharita, diciéndole, no te puedo decir, te amo pues apenas sé querer, vemos si en el futuro puedo hacerlo, ahora duerme no te preocupes, no dejaré me violes. Gisele Bobo, pero eres mi bobo, no me sueltes. Así se quedaron dormidos, por primera vez en años Camilo durmió tranquilo sin pesadillas. Era de madrugada pasada a las dos de la mañana, Camilo siente a Gisele, ella lo está besando él, le responde, empieza a acariciarla, ella solo sonríe, continúa desvistiéndola, ella a él, así de forma delicada, sensual se acarician, ella se le coloca encima, empieza a moverse, Camilo junta su sexo con el de ella, ella empieza a gemir, se besan apasionadamente, cuando el celular empieza a sonar, Camilo se despierta, ve a Gisele dormida, estaba soñando algo lo cual no hacía hace mucho tiempo. Sonrió. Contestó. Eduardo. Buenos días, super te desperté, ya que carajos, oye hoy por ti, son las 7 de la mañana, llego en 20, llame a Leo para que nos acompañe, vamos a comprar la verduras, las carnes para el almuerzo, el que organizó mi mamá, yo no sé hacer compras, tú eres el indicado, vamos al mercado de granos pilas ponte pálido. Camilo. Camilo. Listo ya me baño, me cambio, trae fritos arepas con huevo. Eduardo. Ya llevo aquí, chinchurrias, arepas con huevo, tus papas rellenas con pollo, bollo limpio las compré en el kiosco donde comemos para no perder tiempo desayunen mami Andrea, la mujer maravilla. Camilo. Listo pues ya me cambio ponte pálido. Así Camilo se baño, se cambio, saco de la nevera una botella de champaña la cual había quedado de fin de año, preparo dos mimosas, se las coloco en la mesita de noche a su abuela. A Gisele, junto con una nota que decía. Al despertar toma la bebida, es una mimosa como bebiste demasiado, hoy veo vamos para las mismas, esta bebida ayudará a depurar la bebida de ayer, no te haga daño nada, estoy con Eduardo, Leo en el centro haciendo compra. El desayuno está servido en la mesa del comedor de la sala. Camilo la besa en la mejilla, ella sigue durmiendo. Ya de camino al centro. Leo. No joda Che y Moos, ustedes son la patada, yo ayer en Simón, ustedes en otro lado me hubieran dicho para ir, mi dre se puso pesada, termine regresándome cuando ustedes se iban yo me bajaba del bus. Eduardo. Eche porque no llamaste al celular no pareces marica. Camilo. Hubieras bailado con las fufas, hasta las doce de la medianoche, estábamos allá, ron, comida y baile. Leonardo. Hoy la paso con ustedes y me llama la Mildred, se joda. Eduardo. No joda si, las fufas, las amigas de Cecilia, mis primas van para el sancocho esa casa de pronto se cae hoy del poco de rajas. Camilo. No joda si, herda como Cecilia se emborracha empieza con su joda, al que regañan es a mí. Eduardo. Mi mamá ya se la canto, dejará de joderte. Ibas con tu novia, como Gisele la jodiera ella la jodía más duro para que sea seria. Leonardo. No joda esa Cecilia estás buena pero Camile tiene miedos por tu mamá, tu abuelo si no hace rato lo hubiera castigado. Camilo. No joda más, Bocona después me delata, me hacen casar con ella. Mientras tanto en la casa de la abuela Andrea. Gisele se despierta buscando a Camilo en la cama, cuando ve la nota en la mesita de noche, la bebida, ella la lee, sonríe, la bebe, la siente deliciosa, sale a la sala ve a la abuela Andrea desayunando viendo la televisión, sean los buenos días, Gisele le da un besito en la mejilla. Andrea. Mira ahí está el desayuno, si quieres lo calientas es chinchurria, arepa con huevo, me imagino, la papa rellena es para ti, a mi no me gustan solo a Camilo. Gisele. Si abuelita yo lo caliento en el micro, si, si, son sus favoritas debe ser de pollo a mi también me gustan, Camilo le dejo también esa bebida de naranja. Andrea. Mi moza, si eso es una bomba para poder seguir bebiendo un día tras otro ahorita empezamos a ir a hacer del uno pero bastante. Gisele. Así me explico en una nota que dejo, están haciendo compras. Andrea. Él me dejo dicho también en una nota, mami estoy en el mercado de granos con los pelados comprando, llegué en donde Eduardo yo me adelanto con ellos. Bueno mija a las once nos vamos son las nueve de la mañana. Gisele. Bueno me baño, desayuno, voy por el carro al parqueadero, ay abuelita no veo mi ropa ni la de Camilo, para lavarla. Andrea. Ya yo la lave, estaba rendida, el canasto lleno, iba a lavarla mía, aproveche, Camilo lava su ropa es lo que le he enseñado pero como andamos de correteo la lave yo esta vez, ahorita ya está seca. Gisele sonrió, le dio las gracias, se baño, desayuno, busco el carro en el parqueadero. Le suena el celular. ¿Brigitte? Buenos días mija, como estamos, amaneció en teteraita y relajada me imagino, mujer maravilla que horas llegas donde Eduardito estoy aquí con la tropa, ya Julie viene en camino pues vamos a llegar todas juntas. Gisele. A tus hijos es, si amanecí bien, a las once vamos saliendo de la casa la abuelita y yo, porque Cami desde las siete de la mañana se fue con Eduardito y Leito a hacer compra ya están en casa de Eduardito ayudando a mami Xiomara en la cocina. ¿Brigitte? No joda marica entonces ese sancocho va a estar sabroso el Cami cocina bien rico marica. Gisele. ¿Más? No joda que cosas ricas hace. ¿Brigitte? Vela ve, marica cocina bien, baila bien y culea excelente que más quiere una de la vida, que hijueputas yo quiero un hijo suyo. Gisele. Te jodes él no quiere hijos, si es así bueno sí que los tengas tú, yo te ayudo a criarlo yo no quiero hijos tampoco. ¿Brigitte? Vale pues entonces dile, me preñe, tú eres la esposa, yo la concubina marica, vaina bacana. Chévere lo veas así, no quieras matarme. Gisele. A mejor así pues tienes plata, cuando no tengamos trabajo tienes que ayudarnos. ¿Brigitte? Marica sí, pero el tuyo lo que va a tener es plata, él es único verás tú. Bueno quedamos así nos vemos a las once y media en el Universal en la casa de Eduardito, ya llamo a Batman porque el tuyo no contesta al puto celular como ve somos nosotras, me emputa pero sé, lo hace Adred el muy vergajo. Gisele. Si lo mira, dice. Ya van a empezar a joder desde temprano, lo apaga o lo tira por allá yo lo he visto hacerlo. ¿Brigitte? Ah yo le dejo usón de mensaje me vale verga. Lo asaro. Nospi miha. Andrea. Que te estás volviéndolo carriendo sola. Gisele. No la fufa de Brigitte, me hizo reír por lo que le hace tu nieto. Andrea. Así es grosero no les contesta o me hace les conteste, les diga salió o está durmiendo. Bueno me cambio, nos vamos, ya son las diez y media. Tus papás llamaron vienen para acá, no saben dónde vive Eduardito así pendiente mientras me baño y me cambio. Gisele. Ve ahí vienen. Ya les abro la puerta, mosca abuelita se nos hace tarde. En la casa de Eduardo. Cecilia. Hay Superman que haces para verte cada día más rico, papi bello. Camilo. Ve lo que te dijo mami Xiomara, como Gisele te joda no me meto. Cecilia. Ella no llega aún así hago lo que quiera mientras no llegue, a Julie si le puedes hacer lo que quieras, a mi no bandido, pero de que te como, te como me vale tres tiras mi tía, abuelo. Camilo. Camilo. Si dejas de ser bocona, disimulas más quizás te haga el favor. Camilo. Casilia. En serio, si dejo de ser intensa, dar lor a Eduardito vamos para esa. Camilo. Leonardo. Ya te dije, no repito. Cecilia. No joda, papá esa. Leonardo. No joda, Eduardito tus primas están es buenas, esa Cecilia es las más rica. Eduardo. Leonardo. No joda Leito ni mires para allá, ella está en pedo es con Camilito y ya quiere le hunda los pelos que no tiene. Leonardo. No joda llegará Gisele, la viera como ataca a Camilín, pelea de gatas. Eduardo. Leonardo. Gisele se pone roja pero no le dice nada a Camilo pero si le pone cara a mi prima, Gisele se ha vuelto menos brava desde que anda con Camilo, boba ella pues eso a Camilo no le gusta, le gusta es que la mujer sea fuerte, defienda lo suyo. Leonardo. No joda si, pilas con esa yuca, los plátanos ya los pelé, no joda la mano negra hoy por vinagre para lavármela, ve llegaron las fufurufas, la familia de Gisele con la abuela Andrea ñerda dile a Camilo mira como lo tiene tu prima remangado. Gisele. Aja Camilo Andrés quien es ella para este nacitana caramelados. Xiomara. Mi sobrina, no le pares bolas, ella desde niña ha estado enamorada de Camilo, él no le da ni la hora. Andrea. Aja Cecilia hasta cuando vas a estar así no te van a casar con Camilo Andrés. Cecilia. Ay mami Andrea rato sin verte, que bonita. Camilo. Que cambiada de tema tan brusco, lo bueno no se dio cuenta, la deje toda sucia de carne porque no le dejo lavarme las manos, estaba picando el cerdo, pollo y las costillas de ternera. Cecilia. Ay jue madre ya se me hacía raro, me estuvieras tocando no joda me vas a hacer bañarme que pesado te voy a joder Cami. Andrea. Coge. Sabía esas caricias eran por algo, bueno quiero una cervecita bien Eduardete mi costeñita. Eduardo sal a buscar las sillas para acomodarlos en el patio y bebidas. Gisele. Oye pero no pierdes el tiempo Cami, esa Cecilia es bien bonita, casi igual a Juliet lo que no es alta, para ser la prima de Eduardo. Camilo. Que celosa, si es bella pero no tanto como tú, ella es veneno me mata al abuelo Rafa pues ella es la luz de sus ojos es la hija menor del hermano mayor de la mami Xiomara, del primer matrimonio del señor Rafa, es viudo murió joven su esposa, dejó cinco hijos varones, Eduardo es alto por el papá, mira Xiomara es más alta a sus hermanos, así que salió gigante a sus papás. Gisele. ¿Verdad que sí, tu tío Augusto, tú son los más altos de tu casa, pero mira como me cambias de tema, además te vas no me despiertas para venir a ser de las tuyas. Camilo. El celular con tronco de escándalo te bese, no despertaste, oye tuve un sueño todo erótico, después te lo cuento. Gisele. Si fue conmigo tuvo que ser ardiente, yo tuve un sueño también pero no te lo voy a contar para se haga realidad. Gisele se le acercó, lo besa. Eduardo. Bueno familia, suene la música hasta el miércoles de ceniza. Así empiezan con el fandango, Camilo ayudando a cocinar a la señora Xiomara, Gisele los acompañaba. Juliet. No jodas Cecilia, tú no pierdes el tiempo, échete a joder Gisele. Cecilia. Hijuputas ya te comiste a Camilo pues tienes esa mirada de que ya coronaste, malparida no me lo niegues. Juliet. Si te lo niego porque no ha pasado nada, además no te contaron lo que pasó en Simón por eso es, lo miro así porque él es miéroe, ya deja de joder. Cecilia. Si me contaron, pero no me lo trago, no hayas hecho cositas con Camilín, hijueputa la madre, ya te lo comiste, al igual las fufas esas, no jodas me cae mal esa Brigitte, tiene plata la carita esa, es la más lanzada. Como es llave la mujer de Cami, pues mira como agarra a Camilo, la Gisele no le dices nada. Juliet. Si son llaves, Brigitte busca a Gisele en su carro, no jodas hipote onda deportivo descapotable tiene vez a verlo lo parquearon al frente de la casa al lado del de Camilo ahora lo manejas Gisele. Cecilia. Ay jueputas si esta la vaina, va en serio jamás le habíamos conocido novia Camilo, aún así me lo comó. Juliet. Sigue soñando no te toca por bocona, tirándose en plancha menos, se más astuta si tu familia se da cuenta lo joden, no seas evidente marica, bájale a la rechera, verás, hágame caso. Cecilia. Cecilia. ¿Hijueputas así me dijo el antes que ustedes llegarán? Va a tocar. Juliet. Bueno yo veré amiga quien gana a quien yo me apunto para esa. Bueno voy a ver si me lo prestan quiero bailar con el, chavarrecha. Cecilia. ¿Quién es más arrecha vea esta? Yo también quiero bailar con el, si no toca con la tachuela de Leo. Gracias.